Se necesitan proyectos de construcción sustentables en los que se cuida el medio ambiente, manifiestan integrantes de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura del TEC de Monterrey, Campus Morelia. Esto lo señalan en el marco del concurso denominado Retomando Nuestros Espacios, en el cual integra diversas universidades de la capital michoacana para la creación de proyectos de arquitectura y urbanismo sustentables. Así lo explica Pablo Hernández, integrante del comité organizador. Ha sido un concurso organizado por la Sociedad de Alumnos de Arquitectura del TEC de Monterrey, Campus Morelia, que hemos hecho en colaboración con diferentes universidades de Morelia para convocar a estudiantes de arquitectura, urbanismo y estudios creativos a participar en un concurso que pudiera crear una propuesta de diseño para intervenir en un espacio público en desuso, acá arriba en Altozano. Este concurso fue transmitido en línea a través de las redes sociales de la Sociedad de Alumnos y participaron integrantes de las Universidades Latina de América, Vasco de Quiroga, de Durango y del propio TEC de Monterrey, Campus Morelia. SM Noticias SM Noticias Gracias.